Que no se nos olvide quiénes son estos indolentes privilegiados que no están con el pueblo, que están con los intereses, dejándose explotar, lamiéndole las botas a un tipo inepto, cobarde, frívolo, violento, incapaz. Porque hay algunos esos que hablan así en Guayaquil, que están felices porque estos cortes también hacen que la gente se reúna en las casas. Porque estamos ante una crisis en donde todo el mundo se sienta con el celular en la mano y nadie habla. Entonces, gracias, presidente, por quitarnos 12 horas la luz para yo poder hablar con mis hijos, para que nos sentemos a comer tranquilos sin el servicio eléctrico. Ajá. Sí, efectivamente. Estas cosas, ojalá yo me las inventara. Ojalá fuera parte de un monólogo, de una obra de teatro. Ojalá fuera eso. No, ahí está el arrobadito, porque dice que la vicepresidenta está encaprichada con el poder. El arrobadito, que según Carlos Rojas estuvo en una reunión y hasta a Carlos Rojas le dio vergüenza el hecho de que el arrobadito dijera, mire, lo que pasa es que la pauta que llegue sin agencias, lo que pasa es que cuando las pautas llegan, llegan a través de las agencias de publicidad y marketing y todo eso, y hay que darles un porcentaje a esas agencias. Así su función. Entonces, el arrobadito ha dicho que, por favor, que no sea a través de agencias para recibir bien la platita, porque ellos quieren defender, pues, al gobierno, pero que te llega ahí porque le quitan un porcentaje. Ese mismo arrobadito parece que ya le llegó la platita y dice que no, que gracias gobierno por los cortes de luz. Si ustedes no me creen, ponle play, Davidcito. Ahora mire, veamos la cosa positiva de los cortes de energía. Entonces la familia, desde que vivimos una época moderna, está totalmente desintegrada. Se sientan todos o nos sentamos todos a la mesa, cuando lo primero que vemos es que el uno coge el celular, no conversa ninguno. Y si dicen algo, alguna pregunta, medio contestan y pare de contar. Ahora con estos cortes de energía. No se tiene televisor. Un radio a pilas lo tiene por ahí, alguno de ellos para escuchar Radio Sucre, o se encierra en el carro a escuchar. Pero encerrarse en el carro, encerrarse en la casa, un dormitorio, cogen todos y se reúnen la familia en la sala o fuera de la sala, y está papá, mamá y todo el mundo conversa y conversa y dialogando. Eso es lo positivo que se puede ver, que de una u otra forma, con estos problemas gravísimos que todos estamos disgustados, con los cortes de energía, pero que hay que comprenderlos de una u otra forma, nos llega a unir más a la familia. Parece mentira, mi querido economista, y lucho. Hay que verle el lado positivo, pues. Hay que verle el lado positivo. Miren la desconexión que tiene este tipo, que es capaz de decir que algunos tienen radio pila para escuchar Radio Sucre o se meten en el carro. No, porque todo el mundo tiene carro, pues. Y todo el mundo puede gastar la batería del carro para escuchar Radio Sucre. Todo el mundo puede escuchar Radio Sucre. En el carro, pues, y gastar la batería y todo lo demás. Pero además, dice, se sientan en la sala o afuera de la casa. ¿Afuera de dónde, mijo? Si tú vas y te sientas afuera de la casa, si estás en Guayaquil o en cualquier lado, de repente viene y una balacera que pasó por ahí te mató a todos los miembros de tu familia. ¿Afuera de la casa qué es? Y te van a robar hasta lo que no tienes. Te van a dejar desnudo porque te van a robar todo. ¿Afuera de dónde si no hay seguridad? ¿De qué carro me estás hablando? ¿De qué escuchar Radio Sucre? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué estás hablando? De que hay que mirar el lado positivo. O sea, ¿se dan cuenta la desconexión de estos tipos pautados? ¿Se dan cuenta la desconexión que tienen estos dinosaurios, perdónenme, de la comunicación? Que lo único que están es para avalarle, por no decir otra cosa, a un presidente que sabe que la única estrategia que tiene para seguir aumentando la opinión y la aceptación y la imagen positiva es pagarle a esta gente para que diga que hay que mirarle el lado positivo a los apagones, señores. Un tipo que está cobrando por defender a un inepto que no le importa porque seguro tiene su generadorcito pues en su casa y te está diciendo a ti que hay que mirar el lado positivo porque la época moderna hace que no nos veamos las caras. Coño, viejo, mira, ¿sabes qué? Ve al psicólogo, ve a terapia familiar, haz otras cosas, pero que tú me estés diciendo que hay que mirar el lado positivo de las cosas, de la crisis energética porque así las familias se pueden unir. Las familias en estos momentos están llorando, arrobadito. Las familias están llorando porque se les dañan los alimentos, se les ha dañado la refri. Los alimentos, los pocos que pudieron comprar, arrobadito, porque no sé cuántos carros piensas que la gente tiene en Ecuador porque hay un más del 60% de gente que vive en precariedad, en extrema pobreza, que no tienen, vaya, de hecho, ni un dólar al día. Entonces no sé en qué carro se va a meter la gente que no tiene dinero y que no tiene para comer. Y esa gente está llorando porque el poco alimento que pudo comprar, el quesito o el pancito o el pescado, cualquier cosa que pudo comprar, se le dañó. ¿Cómo lo compra de nuevo si también despidieron al esposo o a la mujer del trabajo precisamente por la crisis energética? Pero además, ¿reunirse aquí a llorar? Sí. Probablemente sea llorar porque no pueden salir y abrir las puertas y tienen que quedarse en la oscuridad comprando velas, eso sí, con el único dólar que tienen al día, comprando velas para iluminarse adentro porque si salen los van a matar, probablemente, porque viven en barrios precarizados, en barrios en donde hay mucha delincuencia, en barrios donde no llega tu gobierno al que defiendes. Entonces dile a la gente de Durán, que vive todos los días masacres, que salgan a la calle, pues a divertirse, a hacer un asadito, ¿verdad? Arrobadito, vamos a hacer un asadito. Ahora que no hay corriente, vamos a prender el carboncito y vamos a comernos una picaña porque nosotros tenemos plata. Dile a la gente de Durán que haga eso, arrobadito. Es que son indolentes. Dile a la gente que tiene miedo de salir a las madres de familia, solo tienes que salir a la calle, arrobadito. Parece que te está haciendo daño el tema de estar en una radio. Hay que salir a la calle y preguntarte. Solamente, tú estás en Guayaquil, solamente cruza el puente y ve a Durán. Y pregúntale a las madres cómo están temerosas de que sus hijos salgan de las escuelas y que lleguen rápido a las casas. Y si no llegan, tiemblan. Tiemblan porque dice, algo les pasó en la calle. Porque pueden ser víctimas colaterales o pueden ser víctimas directas de un asesinato, de un sicariato, de un secuestro, de lo que sea. Entonces, mira, el arrobadito, el otro cantante que mejor no menciono, que sí, que hay que soñar a oscuras. El otro que dice, no fue tan difícil el apagón. La otra que va a ser un himno. De verdad son indolentes. Y esto yo no lo hago porque hay, Alondra siempre critica, lo siento. Pero hay que hablar, hay que tener dignidad. Hay que tener dignidad y hablar las cosas como son. Dignidad. Y el periodismo está así también porque también está precarizado. Porque estas supuestas fundaciones que defienden el periodismo no defienden nada, solo defienden sus intereses. No les interesa que haya periodistas que están precarizados, que no tengan sueldo, que están en las calles sufriendo inseguridad, que están cerrando sus medios. ¿Y qué tienen que hacer? Depender también del dinero que les puede dar el gobierno. Porque no son estas fundaciones y organizaciones que tienen dinero de Estados Unidos. No, porque están tratando de hacer sus trabajos. No, digo arrobadito. Los que de verdad están tratando de hacer sus trabajos están precarizados. Y están dependiendo del apoyo. Pero estos descarados, el otro Carlos Vera diciendo que está preocupado porque Luisa González está primero en las encuestas. Hagan algo, dice, hagan algo. Es una advertencia. Carlos Vera está advirtiéndole a la gente. Tienen que hacer algo rápido. ¿Qué van a hacer? ¿Qué tiene en mente Carlos Vera? ¿Qué tiene en mente el arrobadito? ¿Qué tiene en mente los de Radio Centro? ¿Qué tiene en mente los fundamedios? Yo no tengo ningún temor de decir los nombres porque se acabó. Se acabó eso de rendirle pleitesía a la prensa. Tenemos que darnos cuenta de en qué posición están, en qué camino están. Nada de pluralismo y de no sé qué. No, son vendidos. Se deben a corporaciones, se deben a banqueros, se deben a fundaciones norteamericanas, se deben a embajadas norteamericanas. No me vengan a joder que están con el pueblo. Eso que se decía que el periodista tiene que estar ahí con el pueblo y defendiendo no sé qué, es para ellos reírse en la cara. Porque esos son los tipos de discurso. Esas son las pautas. Vamos, señores. Los hemos golpeado. Les hemos dado en el piso, con palo, con todo. Y ahí está la prensa al lado diciendo, pero todavía puede caminar gracias a que este gobierno no lo terminó de matar. Así son. Así son. Hay que darse cuenta del desprestigio, de la falsedad, de la hipocresía, de lo vendido que está la prensa en este momento. Y después andan firmando comunicaditos de que no defendemos. No defienden a nadie. Defienden sus propios intereses. Defienden sus propios intereses. Y no se dejen engañar, porque los intereses cambian. Y algunos son menos, algunos son más. Igual. Son intereses. Daniel Novoa sabe a dónde apuntar. El gobierno de Daniel Novoa sabe a quién pautar. El gobierno de Daniel Novoa sabe a dónde ir para hablar. El gobierno de Daniel Novoa sabe qué es lo que se va a hacer viral para enganchar a aquel que tal vez no tiene conocimiento o aquel que dada la coyuntura es lo primero que ve. Son estrategias. Que no se nos olvide nunca que en plena crisis energética, económica, de seguridad, migratoria, social, educativa, de salud, de inversión pública, estaban estos diciéndole que hay que aprovechar para mirarnos a los ojos, hay que aprovechar para soñar a oscuras, hay que aprovechar para cantar canciones que enaltezcan el sentir y el orgullo de la patria. Que no se nos olvide quiénes son estos indolentes privilegiados que no están con el pueblo, que están con los intereses, dejándose explotar, lamiéndole las botas a un tipo inepto, cobarde, frívolo, violento, incapaz, con muchos problemas emocionales. Ahí le están haciendo el juego. Ahí le están haciendo el juego.